La abuelona Dicen que es una mujer bonita, de largos cabellos, ojos electrizantes, una dentadura como de fiera, que destroza fácilmente lo mismo un ser humano que a una vaca o a un caballo. Como la dentadura la exhibe siempre, parece que estuviera continuamente riéndose, prorrumpe unas carcajadas estridentes y destempladas haciendo estremecer la zona donde se halle. Las horas preferidas para salir a los caminos son de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. A los caminantes se les aparece a la orilla del sendero o contra los troncos de los árboles arañosos, a manera de una mujer muy atractiva y seductora, pero que al estar unidos en estrecho abrazo los tritura ferozmente. Casi siempre persigue a los jugadores empedernidos, a los infieles, alcohólicos, pervertidos y adúlteros. Los campesinos dicen que los hogares que se liberan de ella son los que tienen niños recién nacidos con mujeres que van a ser madres. Cuentan los juristas que en la época de la colonia se diseminaron por el país las mujeres españolas, que aunque muchas eran buenas, el resto eran de pésimos antecedentes. Algunas, de estilo gitano, eran perversas, corruptas, que ocasionaron perjuicios lamentables a familias modestas, engañando a niñas inocentes y arruinando a hombres que poseían cuantiosas fortunas. Una de ellas, la maga, estableció su negocio resolviendo consultas amorosas, arreglando o mejor desbaratando matrimonios, echando el naipe, leyendo las líneas de la mano, en fin, todo lo que fuera artimañas. Cuando conoció mucha gente y tenía mucha clientela, ensanchó el negocio con una casa de diversión. Allí conquistaba cándidas palomas y limpiaba el bolsillo de los altos representantes del rey de España, no dejando de lado los criollos más adinerados. La suma de atrocidades cometidas por la pérfida mujer fueron incontables. Ella enseñó a los jóvenes a evitar la maternidad. Cayó la ruina en centenares de hogares. Se agotaron ingetes, fortunas y vino como consecuencia la depravación, las enfermedades venéreas y esposas abandonadas. Cuando murió la disoluta maga, la casa se llenó de un olor nauseabundo, hasta el punto de tener que abandonarla de inmediato. Una de las mujeres preferidas por la muerta se arriesgó a quedarse aquella noche para recoger algunos utensilios, trajes y joyas. Apenas apagó la bujía para acostarse, una bandada de vampiros invadió la estancia y una voz cavernosa se huyó en el dormitorio. Tengo que vengarme de los hombres jugadores y perniciosos, malditos. De las mujeres líbanas y descocadas. Estarán conmigo en el infierno. Soy la abuelona. La indefensa mujer no podía prender el candil, porque el alenteo de los quirópteros apagaba la yesca, a la vez que le azotaban la cara. Ya desesperada y aterrorizada, salió gateando a la calle para contar alarmada lo que acababa de presenciar. Las autoridades tuvieron que prender fuego a la casa maldita para dar paz y tranquilidad a los vecinos, quienes vivían inquietos y mortificados con aquella casa de escándalos y vicios.